o qué tal chicos cómo están bien es un nuevo unboxing para acá bueno nos encontramos bueno unboxing o review como lo quieran decir ustedes pero bueno vamos a presentar este paquete que me acaba de llegar que porque estoy grabando así compañeros que no tengo bueno ahorita no tengo mi mesa o sea la mesa que estoy usando aquí con la que hice el unboxing de la pues de la capturadora pues está ocupada está llena de puras cosas que ni al caso bueno mi consola mi pantalla ya tengo más cosas pero bueno eso será próximamente ahorita les voy a enseñar el unboxing de esta de este producto como está aquí en el título pues ya saben qué es pero bueno vamos a ver qué es espero que esté grabando voy a ver voy a checar cómo se ve la calidad bueno se ve lente nosotros vamos a abrirlo chicos o sea que voy a parar no sé si me vea pero aquí tengo mi bueno mi uniforme de la escuela entonces pues la abrimos aquí dice que jalemos entonces la jalamos hacia abajo con cuidado con cuidado y es dicho chicos quíjame checar quiero ver que esté grabando a la perfección acabamos de quitar el primer resorte que se está grabando bien entonces pues vamos a abrir la caja bueno de hecho se abre así entonces pues vamos a ver chicos la verdad es que este producto si lo quiero mucho ya que lo va a usar lo que podemos ver es pues la bolsa entonces pues nada que ver con la bolsa la protección y pues bueno chicos aquí es el producto que acabamos de comprar está pueden checarlo voy a enfocar bien la cámara porque lo pueden ver de hecho quizá chicos se pueden dar cuenta que es un teclado gamer o sea oficial es es original el teclado pueden darse cuenta entonces pues le vamos a traer la review ahorita lo voy a poner en mi computadora y pues les voy a enseñar el teclado entonces pues ahorita cambiamos de cámara y bueno de una vez lo abro entonces vamos a checarlo lo abrimos que la caja está muy bonita en serio me gusta entonces pues vamos a ver que tal está el teclado ahora chicos aquí está pueden checarlo o sea no sé si se ve bien quiero ver que está enfocando perfectamente si se ve bien entonces pues bueno chicos aquí está el teclado o sea está muy bonito la verdad que sí está muy bonito pueden verlo o sea lo abrimos y la verdad que dice gamer entonces si el teclado es profesional pues bueno pues pasamos lo vamos a probar y vamos a ver que tal se ve entonces aquí te desvino el video entonces paro chicos pues bueno chicos estamos aquí ya en la mesa que he colocado el teclado lo he conectado y pues se pueden dar cuenta que las teclas están de color rojo y pues si chicos tiene iluminación led abajo de las teclas lo cual se ve muy bonito y hace que el teclado tenga un buen estilo se pueden dar cuenta que aquí trae una tecla que se llama FNA y con esta nos va a ayudar a cambiar de color al teclado se pueden dar cuenta que tiene tres colores entonces pueden darse cuenta que ese es color azul este me gusta mucho de hecho creo que es el que se va a quedar y cambiamos al otro que es el morado este creo que no se ve tanto la diferencia no de hecho no se ve no sé pero si es morado chicos es decir pueden darse bueno les voy a 100 más vamos a bajarlo por aquí pero si pueden darse cuenta que es morado no sé porque se sigue viendo azul pero aquí pues aquí en en mi escritorio se ve morado lo voy a cambiar rápidamente pueden checar que es rojo azul y ahí se pueden dar cuenta que cambia a morado las teclas se ven, siguen viendo azul pero bueno es morado chicos entonces pues la iluminación led que está abajo es muy buena se pueden dejar todo el tiempo así y no le va a pasar nada a su iluminación de las teclas su textura pues pueden darse cuenta que pues está muy padre o sea me gusta estar muy frágiles las teclas son muy buenas para jugar pues de hecho porque es un teclado gamer y pues aquí tenemos otras teclas que serían para pasar de música y las que serían para abrir una carpeta o un explorador y pues nada chicos la verdad es que me gusta mucho se ve muy padre pueden darse cuenta que aquí está el teclado lo único que la única tecla que no tiene es la N se pueden darse cuenta que aquí siempre al lado de la L va la N y pues no la tiene de hecho no la tiene pero bueno el teclado se ve muy bien me gusta mucho entonces vamos a cambiar rápidamente al color azul que es el que me gusta más ese es el color azul me gusta muchísimo entonces pues la textura muy buena o sea así se los recomiendo por el precio así se los recomiendo aquí abajo en la descripción del video van a tener el link de la tienda para que puedan pasar a checarlo y pues si quieren pues comprarse uno no chicos entonces pues nada chicos aquí los dejo en este video espero que les haya gustado no olviden dejar su like y pues nos vemos hasta la próxima porque les traigo muchísimas más sorpresas para el canal nos vemos hasta la próxima adiós y